Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastores ellos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. ¡Ropopopón, roopopón, roopopón! El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ropopopón, roopopón, 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 en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor, nada mejor en que te puedo ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Ropopopón, roopopón, 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 cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Ropopopón, roopopón, 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 roopopón. Ropopopón, roopopón, 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 roopopón. Ropopopón, roopopón, 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 roopopón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, en estos días cercanos ya a la Navidad, vamos a tratar, bueno, eso estoy haciendo yo, tratar de callar un poco, de mirarnos. ¿Por qué no somos felices? ¿Qué es lo que falta? A veces pensamos que falta es en los demás. No, falta algo, vamos a poner ese algo que falta. Entonces, con alegría, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Es el mejor amigo. En estos días fui a escuchar un caballero, fuera de aquí. Un caballero que estaba muy mal, porque estaba muy resentido. Y él hablaba, joven, él hablaba, y yo decía, ¿qué le digo? Bravo, 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 furioso, con su familia, con, bueno. Y yo decía, yo lo miraba, yo decía, lo escuchaba con mucho cariño y mucho respeto. yo lo que decía era Espíritu Santo no le puedo responder ni me estaba preguntando tampoco ni aconsejar nada yo lo que decía era Espíritu Santo eres tú te toca a ti te toca a ti porque yo no no, no, no puedo y fue tan hermoso amigos, porque yo de verdad poco hablé el oro el oro hasta por mi amigos pero era con el Espíritu Santo porque yo no no encontraba, porque no puede uno decirle no, tiene que perdonar estaba furioso amigos, furioso tenía yo mucho que no veía una persona así, que no escuchaba así, era un hombre entonces uno calla amigos y el Espíritu Santo para eso tenemos ese abogado ese amigo que está dentro de nosotros entonces vamos a invitarlo porque él es el que nos ayuda a detenernos yo aprendí muchísimo de ese caballero de ese hermano que Dios me me permitió tratar aprendí mucho y él solo me habló mal mal de todo de todos y bueno pero aprendí porque al final él oró él mismo el Espíritu Santo lo fue llevando y de último le dije ore por mí y de verdad quiero decirles que la oración que él hizo por mí me ha servido muchísimo entonces amigo papá que quizás está muy bravo yo tenía muchos años que no veía una persona tan brava como como este amigo como este hermano solo una señora que una vez iba yo en una buceta yo iba en el último puesto y se ha subido una mamá que yo conocía esa mamá estaba muy brava era con Dios con Dios porque había perdido un hijo y me dijo bueno me habló mal de Dios eso sí fue peor de Dios pero como yo yo sabía que ella estaba era muy sentida porque su hijo había partido la eternidad pues la escuché lo mismo ¿qué le podía decir? y luego ella sentada y a mi lado yo llevaba unas medallitas de la Virgen Milagrosa recuerdo mucho y esto hace como no sé si 20 años entonces yo decía ¿a qué hora le puedo regalar la medallita? pensaba yo y sí un momento en que le di la medallita y ella ya se calmó entonces a ver papá ¿cómo está usted? ¿quiere pelear hoy con todos? mamá tú jovencito mi amor puede ser que no tengas respuestas que estés desconcertado desconcertada vamos jovencita vamos amigos quien quiera que sea usted también puede ser que usted está confundido o confundida puede ser que esté haciendo lo que no está bien bueno para eso tenemos al Espíritu Santo digamos unidos si usted no puede abrir sus labios pero si puede abrir el corazón y nos unimos todos somos muchas personas en este momento y nos unimos no solamente a los oyentes de esta maravillosa emisora sino a muchos hermanos en el Táchira en Venezuela y en el mundo entero que necesitan levantar su corazón abrir su corazón y levantar sus manos para pedir la ayuda del Espíritu Santo digamos todos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones encienden nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra otra vez sonría que Jesús le ama venga digamos unidos no está perdiendo está ganando porque le damos permiso al Espíritu Santo para que nos tome por dentro y por fuera y nos resuelva según la voluntad de Dios ven Espíritu Santo llena nuestros corazones encienden nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra y una vez más en este momento yo pensaba en este hermano que estaba tan mal y me uní a él a ver unámonos aquellas personas que quizás nos han compartido algo que están tristes que están mal vengan vamos uní unámonos en la oración digamos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones encienden nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo todo será creado y renovarás la faz de la tierra y ahora invitemos a la reina a la madre de Jesús y madre nuestra todos digamos con fe con esperanza con respeto y si usted ya no quería rezar nosotros rezamos por usted y yo sé que va a terminar abriendo sus labios también Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y vamos amigos a escuchar un villancico bien bonito y bien alegre vamos a escucharlo y luego vamos a escuchar un ejemplo yo estoy pidiéndole a Dios yo les hablo según lo que voy viviendo también y lo que voy viendo y yo le estoy pidiendo a Dios que me ilumine porque porque no llegan las bendiciones a usted papá usted mamá a mi vida también y y tengo dos como dos temas hoy pero el primero es porque se está haciendo algo que no está bien usted con la ayuda del Espíritu Santo hay que obedecer a papá Dios que dice deja de hacer el mal no es que es pequeñito es una trampita así deja de hacer el mal y aprende a hacer el bien pero luego dice papá Dios aunque tus pecados sean rojos quedarán como lana blanca deje de hacer lo que está mal por pequeño que sea nada escondido no hay nada escondido dice Jesús que no llegue a saberse ni nada oculto que no salga a la luz y no solamente eso sino que eso es como un cáncer amigos que está comiendo por dentro no nadie sabe que yo hago esto pero usted que lo está haciendo está perdiendo entonces con esta alegría porque uno es eso yo veo que no puedo seguir adelante sin sin dar esta pequeña esta pequeña enseñanza y lo segundo es muy hermosa es una oración muy antigua señor dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar y no vamos a hablar de fuera amigo o amiga que está escuchando vamos a hablar de usted de mí de los que viven en su casa porque a veces nos ponemos a mirar hacia afuera no 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 el cambio se da de adentro para afuera entonces dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar valor para cambiar lo que se puede y sabiduría para conocer la diferencia y hoy amigos sé que se nos va a quitar mucho peso de encima porque a mí se me está quitando ya canten navidad se oye campañar ting-dong-ding canto para ti oh rey chiquitín canten navidad se oye campañar ting-dong-ding canto para ti oh rey chiquitín vengan todos júntense ting-dong-ding nuestro amor llevemosle al niñito rey canten navidad se oye campañar ting-dong-ding canto para ti oh rey chiquitín toda città se oye campañar ting-dong-ding canto para ti oh rey chiquitín ting-dong-ding toda chica y todo chico ting-dong-ding un canto de di que hay un niñito rey canten navidad se oye campañar ting-dong-ding canto para ti oh rey chiquitín ting-dong-ding canto para ti oh rey chiquitín ting-dong-ding canto para ti oh rey chiquitín bueno amigos entonces porque es que si estamos haciendo algo mal pues que pasa la gracia de dios no fluye no fluye en usted en mí y no solamente eso amigos es que es que tengo varios 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 casos de personas que han estado haciendo algo mal y que ahora están mal porque la palabra de dios dice el que persigue el mal el mal lo alcanza estoy haciendo algo mal pequeñito pero pequeñito primero pero después más la persona que comienza robando por ejemplo primero se lleva una cosita de una casa como decir un lapicero después se lleva otra cosa más grande y después está en la cárcel entonces amigo que está escuchando amiga hay que obedecer a papá dios el espíritu de desobediencia que grave es espíritu de desobediencia si no obedecemos a dios su palabra a quien creen ustedes que se obedece al diablo así de claro si yo no hago la voluntad de dios estoy complaciendo a quien entonces todo lo que esté mal como hacemos para saber que algo está mal facilito amigos jesús tú que harías en mi lugar están proponiendo este negocio jesús tú que harías en mi lugar una relación mensajes o whatsapps jesús tú que harías en mi lugar una invitación jesús tú que harías en mi lugar dejar de hacer el mal lo que está mal y a veces también estamos haciendo otra cosa disfrazando el mal de bien no no lo que está mal está mal recuerden todos estamos bajo la mirada de dios todo el día me preguntaba un niño muy lindo mi sobrinito tía en todas partes me está mirando dios en todas partes mi amor no te pondrás a dónde escaparé dice el salmista a dónde escaparé si escaló el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí me encuentras entonces eso es lo primero amigos porque entonces saben qué pasa es que entonces no hay paz quién va a querer orar cuando está haciendo lo que está mal eso es lo que pasa entonces yo traigo esta oración hermosa que me está sirviendo me ha servido y me está sirviendo mucho a mí y sé que es para muchos señor dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar y no nos referimos a nada externo retire su mirada no mire su familia usted mismo usted misma no es que yo soy así no 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 amigos tampoco dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar cuántos matrimonios amigos he venido con gran alegría y Dios se alegró cuando yo le dije que venía a hacer este programa Dios se alegró amigos sentí la alegría de Dios porque hay muchos matrimonios por ejemplo que llegan a mayores pero llegan a mayores como en una guerra permanecía yo pienso que no hay tregua ni para navidad un maltrato amigos un maltrato increíble y ese maltrato puede nada más puede ser verbal saben que pasa que ese maltrato crea enfermedades y dolencias porque porque hay una raíz de mal por eso es importante eso es Isaías capítulo uno versos dieciséis y siguientes dejen de hacer el mal aprendan a hacer el bien no me hagan testigo de sus malas acciones pero vengan dice papá Dios tranquilos vengan yo le decía a este caballero en estos días que lo escuché yo le decía mire sabe que Dios lo ama mucho a usted Dios lo está esperando porque es que él cometió unos errores y por eso está resentido claro el enemigo amigos el enemigo lo le dio pero ahorita le quita le quita sobre todo la paz entonces hay que parar lo que está mal lo que sea amigos por eso digo puede ser una relación un negocio una amistad un proyecto que no lo aprueba Dios no siga adelante con cosas que Dios no le bendice ni le aprueba entonces señor dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar hay matrimonios como les digo que me da dolor mucho dolor y no tan mayores pero me da pesar que una persona mayor sufra recuerdo mucho eso no lo olvidaré un papá muy triste que le ponían la comida casi tirada y él comía un poco enfermo con la 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 mano en la cara con una tristeza grande porque amigos si esta vida se acaba y venimos estamos viviendo un tiempo de gracia y estamos recordando volviendo a vivir el nacimiento de Jesús la espera del nacimiento de Jesús entonces porque una navidad así papá que está escuchando es usted el que no trata bien a su esposa mamá es usted que es lo que no acepta si ya estuvo está casada o está usted casado que bonito decir señor dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar además ese esposo esa esposa ese hijo yo cuando veo un hijo digo dios mío aquí que pasó en el embarazo de este muchacho de esta muchacha que pasó señor porque este muchacho está sufriendo y él ni sabrá no sé yo tampoco pero sí sé que pasó algo dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar bendigo esa actitud de mi esposo de mi esposa de este hijo de esta vecina de este cuñado lo bendigo porque yo no sé qué pasó en el momento de la concepción voy a ayudarle más bien qué les parece señor dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar pero no con rabia no ya me tocará no es con Dios señor dame valor para cambiar lo que se puede cambiar qué bonito amigos yo esta mañana oraba con esta oración para mí y en la eucaristía bendito sea Dios le dije señor dame valor para cambiar esto que no está bien en mí dame valor para cambiar lo que se puede o en la familia si yo tomo una determinación o usted toma una determinación en la familia buena qué bonito que usted diga voy a compartir yo voy a comprar lo de las hallacas no que usted ponga tanto usted ponga tanto si no ponen nada si no ponen pues no hay hallacas pero amigo si usted tiene más que sus hermanos compre todos lo de las hallacas y bríndelos pero con alegría a mí me encanta brindar bríndelos pero como dice la palabra de Dios no acompañes tus favores con palabras amargas no es que cuando se vayan a comer las hallacas entonces usted dice aquí nadie puso nada bueno sírvale nada más una a mí tráigame tres qué haría Jesús tú qué harías en mi lugar señor dame la gracia de aceptar lo que no puedo cambiar y uno se llena de paz dame valor para cambiar lo que se puede y dame sabiduría señor para conocer la diferencia ¿cuál diferencia? esto se puede mejorar esto se puede cambiar o no no voy a molestar a nadie no voy a empezar mire que usted no con la ayuda de Dios yo veo que puedo aportar en que puedo ayudar a la otra persona para que viva mejor sin echar en cara sin indirectas sin palabras dolorosas entonces amigos pero importante obedecer a papá Dios Isaías capítulo 1 versos 16 y siguientes dejen de hacer el mal quitemos ese que no sabría ni cómo decir eso es el mayor impedimento para lograr tener paz el pecado el que sea pequeño o grande lo que no está bien Jesús tú que harías en mi lugar y ahí sí podemos empezar Señor dame la gracia de aceptar lo que no puedo cambiar yo me quedé yo me quedé mirando una persona muy linda y vi que no puede mejorar en algo sencillo amigos algo muy sencillo y dije Señor dame la gracia de aceptar eso que yo veo que es una persona buenísima pero no lo puede cambiar no lo ha podido mejorar ¿vio? entonces yo tengo paz y dejo a la otra persona en paz Señor dame valor para cambiar lo que se puede por eso vine para acá amigos con alegría cuando yo le dije a Dios que venía para acá hacer el programa Dios se alegró porque es como brindar la paz caminos de salida dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar pero en mi familia que no nos vamos para afuera o con personas de fuera no nos vamos con otras situaciones y la última Señor dame sabiduría para conocer la diferencia esto se puede mejorar esto lo debo aceptar pero bonito amigos con paz con esta alegría vamos a escuchar otro villancico amigos otro villancico alegre vamos a escuchar otro villancico y nos vamos a alegrar y después vamos a orar campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás al vino en la cuna Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traen campana sobre campana que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis. Caminando a medianoche donde va a mirar el pastor, de llevarme y a cuidarte como Dios mi corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, crey que son manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis. Bueno amigos, señor, dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar. Señor, dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar. Señor, dame valor para cambiar lo que se puede. Allí en la familia, primero bueno usted, yo, en la familia, se puede pintar esta pared. Vamos a pintar. Pero no solamente las cosas externas. Yo no quería hacer esto, porque es que nadie lo hace. No, hágalo usted, qué bonito amigos. Yo le enseñaba al niño, mi sobrinito, papito, así. Yo llego al lavaplatos y utilicé unos platicos y llego al lavaplatos y encuentro otros platos allí. Yo no lavo nada más los míos, yo lavo los que encuentre. Y no empiezo, ¿quién dejó estos platos aquí? No, ¿qué haría Jesús, Jesús? ¿Tú qué harías en mi lugar? Señor, dame valor para cambiar lo que se puede. Señor, dame sabiduría para conocer la diferencia. Porque hay cosas, hay situaciones en las familias, en los amigos, que ellos casi no pueden, amigos. Lo estoy viendo, por eso les digo, en personas muy buenas. Entonces, ¿para qué molesto más? No, voy a amar. Y antes de orar, quiero contar algo que hacía bastante, no recordaba, no lo traía. O sea, resulta que una muchacha se casó, muy bueno el muchacho, los dos, su matrimonio bonito. Pero la mamá del muchacho se enfermó, era joven más o menos, se enfermó y estaba un tiempito en una silla de ruedas. Entonces, le pidieron el favor al muchacho a ver si la llevaba a su casa, a su casa un tiempito y luego la llevarían donde otro, donde el otro hermano. Entonces, sí, claro, la esposa dijo, sí, tráigala, como no, vamos a ayudarla. Pero, claro, ustedes la llevaron. Pero, pues, el matrimonio también quiere estar solo. Y entonces, la muchacha, la esposa, sí la atendía y todo eso, pero ella ya estaba un poquito como cansada antes de tiempo, pobrecita. Entonces, viene y le dice ella a una amiga, le dijo, mira, tengo a mi suegra en la casa. Ay, pero yo ya quiero que se vaya. Yo la he atendido bien y todo, pero yo ya quiero que se vaya, pero yo no quiero que ella se dé cuenta de que yo quiero que se vaya. Y mi esposo menos que se dé cuenta. Yo quiero que ella se vaya, sí. Entonces, le dijo la amiga, muy bien, tú vienes a pedirme un consejo, te voy a dar un consejo. Mira, a partir de hoy la vas a atender mejor de lo que la atendías. Mejor. Le llevas el cafecito con más cariño, le sonríes mejor de lo que la atendías, para que ella no se dé cuenta. Sí, empieza la esposa del muchacho a llevarle el cafecito, le da, venga, suegra, en la silla de ruedas, venga, le pongo un ratito aquí al sol y todo eso. Al otro día, más cariño, con más, ella le, ya, para que uno fuera a creer que ella se quería, ella quería que se fuera. Amigos, pasaron como diez días, ¿y saben qué sucedió? Que ya la nuera no quería que se fuera la suegra, la empezó a querer de verdad. La empezó a querer de verdad. Entonces, amigos, el buen trato, la sonrisa, las bendiciones, cuántas veces yo tengo que bendecir, momentos que estoy disgustada, que en estos días estaba. Pero dije, Señor, escuché a Dios también, escuché a Dios en mi corazón, que me molesté por alguien que tampoco conocía, una actitud que no conocía, de alguien que tampoco conocía, tampoco era conmigo, pero me molestó. Y enseguida me llegó Dios, esos son tus hermanos, Fanny, hasta ahí llegué, amigos, se me cambió el disgusto por misericordia. Esos, ellos también son tus hermanos. Entonces, amigos, qué bonito que nosotros, si estamos haciendo pesebres, si hay luces, lo que sea. Y amigos que están escuchando, quiero decirles algo también, hoy se iba una persona linda con una bolsa de adornos navideños, que se les regalaron, de los que ya no se iban a poner, pero bonitos. Amigos, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué van a dejar guardado? No dejen guardado nada. Si ya pusieron sus adornos navideños, ya hicieron su pesebre, los que les quedan, por favor, salgan y busquen y regálenlos. Como esa niña que estaba hoy en la misa, pequeñita, lo que son los niños, y se acercó a un viejito que estaba en una silla de ruedas, y la niña quería que el viejito la subiera allí porque ella pensaba que era una bicicleta. Así que, amigos, vamos a compartir lo que tengamos. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se sentirá Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús guardaría adornos navideños? No, los compartiría. Bueno, entonces vamos a orar para ir terminando. Que no guardemos nada, porque Jesús está mirando lo que tenemos guardado, y está mirando los niños que no tienen ni un adorno, o las mamás que no tienen nada. Y así Dios nos va a escuchar. Bueno, amigos, vamos a orar con alegría. Digan conmigo, Señor, dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar. Señor, dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar. Señor, dame valor para cambiar lo que se puede. Bendito sea, Señor, regálanos tu Espíritu Santo para tomar iniciativas santas, hermosas, para nuestro bien, para el bien de mi familia, para el bien de cualquier hermano. Hermano, Señor, dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar. Y bendiga en este momento a alguien que usted le había exigido demasiado, que esa persona está encorvada quizás de tanto que usted le ha exigido. Señor, dame la gracia de aceptar lo que yo no puedo cambiar. Señor, dame valor para cambiar lo que se puede. Señor, dame sabiduría para conocer la diferencia entre lo que debo dejar tranquilo y lo que yo, con tu gracia, puedo mejorar para mí y para otros. Bendito seas, Padre Celestial, bendito seas por cada uno de estos hermanos y hermanas. Bendito seas, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque tanto nos has amado, que nos enviaste a tu Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, no esté triste, sino que tenga la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, regálanos tu Espíritu Santo, Señor, para empezar a permitir que Jesús, que esa imagen de Jesús, esos ojos de Jesús, se vean en nuestros ojos, que la sonrisa de Jesús, se dibuje en nuestra sonrisa, que las acciones de Jesús, se transmitan a través de nuestras acciones. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, bendice en este momento todos los papás, bendice todas las mamás. abrázalos, Padre, con los hijos, con los primos, con los sobrinos, abrázalos a todos, Señor, aquí en el Tachira, en Venezuela y en el mundo. Bendito y alabado seas, Señor, que a partir de hoy comencemos una vida nueva de unidad, de comprensión, de generosidad. Bendito y alabado seas, Señor, y prepáranos para hacer una buena confesión. Para continuar este tiempo de gracia, con un alma pura, y así, Señor, recibir todas esas bendiciones, que nos tienes. Bendito y alabado seas, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Virgen María. Amén. Amén y Amén. Bueno, amigos, y nos despedimos. Gracias, Abrancito. Estamos en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. El niño Jesús nació caminando con su maraquita y diez guinandos. La capilla está abierta de noche y de día. La capilla está abierta de noche y de día. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. Rezaremos todos en la Ave María. La capilla está abierta de noche y de día. Rezaremos todos en la Ave María. 101.7 FM